Y junto a nosotros aquí en Más Vale Tarde, bueno ya, bueno ya, bueno ya que sí, que me va a contar todo. No, ya te dije que no puedo contarte todo. ¿No todo? No todo, no. Pero lo dijo fuera de cámara. La gente no va a saber qué me contó y qué no me contó. Vamos a partir con un... Cuestionario. Con un cuestionario formato plebiscito. No me acuerdo de la pregunta que yo te hacía en la obra, ¿te acuerdas? ¿Cuál era? Los halos. Ah, los hoyos negros, la materia y las cuestiones. Las tres versiones de la vida. Sí, Yasmina Reyes. Las tres versiones de la vida. 2004 hasta ahora. Cata, ¿sí o no? Le van a dar ganas de decir más, pero hay tiempo. Bueno. Primera pregunta. ¿Te importa lo que la gente diga de ti? Depende. ¿Qué parte de sí o no, no entendió? Soy mujer. No todo es sí o no. Me llamo Catalina Pulido. Sí, sí, alguna gente sí me importa. ¿Y otras? Muy poca me importa en realidad. Otras no y de otras depende. ¿Chile es un país envidioso? Yo creo que la humanidad entera es envidiosa. No quiero solamente encasillar a Chile. Sí, ya, 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 no me mires así, estás bien, sí. Chile como parte del planeta Tierra. Sí. ¿Te produce alguna culpa andar pendiente de la moda y vestirte con ropa cara? No. Con ropa cara, ¿dónde sacaste tú que yo me he visto con ropa cara? No. ¿Ropa de marca? No, yo soy lo más simple que hay. Ahora, que el que sepa combinar las cosas de ese otro, bueno. Ya. Acuérdense que tengo dos hijos, soy madre de familia. Sí, vamos a hablar de Salle, de Leo. León. León. ¿Has rechazado ofertas de trabajo por mucha plata solamente para no involucrarte en farándula? Sí. ¿Sí? La farándula le bajó el nivel a la televisión chilena. Es mucho más compleja la respuesta. Hoy tenemos tiempo para desarrollar. La desarrollamos después. ¿No? No. O sea, uno debería decir, en principio, no. En principio, no. A todo. Es que después vamos a hablar de ese punto porque es un punto bastante interesante. ¿Te arrepientes de haber entrado en conflicto con Adriana Barrientos el año pasado cuando la trataste de rota y tonta por Twitter? No, no me arrepiento de nada. ¿De nada en general? En general no. ¿De esto tampoco? Que ya fue, ya pasó. Dijiste alguna vez en la tele, siempre te quieren apuñalar por algún lado. Esto, comillas. ¿Lo has vivido en carne propia? Sí. ¿Sí? ¿Fuiste vetada en la televisión durante algunos años por enfrentarte a Televisión Nacional de Chile? Sí. ¿Es cierto que alguna vez quemaste todas tus fotos porque te encontrabas demasiado fea? No. No, eso es una exageración. ¿Pero quemaste tus fotos? No, hay una etapa en mi vida que no existen fotos. ¿Qué no? Ya. Ya vamos a... Hay algunas pocas que las hice desaparecer. Poquitas. No es que me encontrara fea, era... ¿No te gustaba con quién salía? Al lado. No, porque mi mamá era un poco desubicada, entonces le mostraba como el pololo que llegaba, la foto de la primera comunión, como cuando uno está en la etapa de crecimiento, como que le crece la paleta, ¿cachai? Uno no es atractivo. Y esas fotos las han mostrado. Y esas fotos las han mostrado. Hay una edad en que uno no es bonito. No. Entonces, eso es recuerdo mejor. ¿Cuándo te empezaste, según tú, aquí me estoy adelantando, ¿en qué momento te empezaste a encontrar tú bonita? A ver, yo creo que, más que bonita, me empezó a gustar que yo tuviera éxito con el sexo opuesto. Ajá. ¿En qué momento pasaba la adolescencia? Bastante temprana edad. Como los catorce, sí. Ah, pero, o sea, bien... Es que yo siempre aparentaba más, pues, si me día esto, tenía catorce y salía con gallo dieciocho porque juraba que yo tenía dieciocho. ¿Cuánto me dís, Cata? ¿Uno setenta y siete? ¿Uno setenta y siete? Catalina Pulido es una bruja. Una hechicera.